Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo programar el apagado automático de Spotify, temporizador de contenido, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Dentro de Spotify podemos encontrar una función un tanto beneficiosa para nosotros, esta función es la de apagado automático, ideal para ocasiones en las que por ejemplo nos encontremos escuchando nuestros temas favoritos y nos quedemos dormidos, para casos así, puedes activar el apagado automático para que de esta manera no tengas que preocuparte de que la música siga sonando y que en algún momento esta te despierte, ¿Cómo puedes hacerlo? Quédate para que lo descubras. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la aplicación Spotify en nuestro dispositivo móvil, allí procederemos a seleccionar cualquier canción para escuchar, y una vez se esté reproduciendo, presionamos sobre el reproductor que aparece en la parte inferior de la pantalla para que se despliegue esta ventana. A continuación, presionamos sobre los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha. Inmediatamente nos encontraremos en esta nueva ventana, donde podemos ver un listado de opciones, y entre estas últimas, debajo de compartir, podemos ver una opción llamada temporizador de apagado automático. Procedemos a presionar sobre dicha opción para configurar el tiempo, donde se nos mostrará un listado con el tiempo que podemos establecer para el apagado automático. Este va desde 5 minutos hasta 1 hora, o incluso podemos activar esta opción, para que el apagado haga efecto al terminar la canción que se encuentra reproduciendo en ese momento. Cabe destacar que podemos desactivar el temporizador una vez activado con el simple hecho de presionar esta opción, desactivar temporizador. Al seleccionar cualquier tiempo que aquí se nos muestra, seremos llevados nuevamente a la ventana de la canción, y en la parte inferior de la ventana, nos saldrá un aviso, el cual nos confirma que el temporizador se ha activado. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!